Tu cruz, Señor, me ha hecho ver el amor derramado por mí. Y después de tanto tiempo, tiene el mismo valor. Tu cruz, Señor, me ha hecho ver el amor derramado por mí. Y después de tanto tiempo, tiene el mismo valor. Y después de tanto tiempo, tiene el mismo valor. ¡Gracias!